Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a La Voz de América que la Casa Blanca continúa apoyando la nominación de Hugo Rodríguez como el próximo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, a pesar de que el régimen de Daniel Ortega le retirara el beneplácito el pasado jueves 28 de julio. Rodríguez compareció el jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, donde abogó por el retorno a la democracia y el cese a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Según La Voz de América, el funcionario norteamericano aseguró que Hugo Rodríguez reiteró la política de Estados Unidos de manera fiel y respetuosa. Pero el régimen de Ortega, a través del canciller Denis Moncada, calificó las declaraciones del diplomático en el Senado como injerencistas y canceló su beneplácito. El régimen de Daniel Ortega ordenó el cierre de Radio Hermanos y otras cuatro emisoras católicas de la diócesis de Matagalpa a cargo de Monseñor Rolando Álvarez. La diócesis de Matagalpa denunció que recibieron una carta por parte de la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, Naima Janet Díaz, comunicándoles el cierre de las cinco emisoras radiales, argumentando que desde enero de 2003 no contaban con título habilitante vigente. Sin embargo, la diócesis de Matagalpa publicó una carta de junio de 2016 que hace constar que el mismo obispo Álvarez presentó la documentación requerida ante el entonces presidente ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo. Las radioemisoras censuradas por Telcor son Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes de La Dalia, Radio Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande, Radio Aliens de San Dionisio y Radio Monte Carmelo de Río Blanco. En un comunicado, la diócesis de Matagalpa aseguró que seguirán informando y denunciando cualquier situación que como esta siga violentando la libertad de expresión y religiosa en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo vetó a través de la Embajada de Nicaragua en España la participación de la poeta Yoconda Belli en la segunda edición del festival Celebremos Iberoamérica, que se realizará en España aduciendo que no representa al pueblo nicaragüense. Así lo denunció Belli, exiliada en España, a través de su cuenta de Twitter. Ni Cuba ni Venezuela han hecho algo así, me dijeron, escribió Belli en un tuit, refiriéndose a un comentario que le hicieron. Para mí es una condecoración que sepan que si quieren callar mi voz y mi arte, tienen que exhibir sus rabietas de celos. La poeta explicó que ella participaría como escritora nicaragüense y no como representante oficial de nadie, y que el evento al que fue invitada es coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en colaboración de los Estados miembros, que tienen voz y voto para decidir quienes participan. Para Belli, la actuación del gobierno de Ortega al bloquear su participación en una actividad cultural a nivel internacional no tiene precedentes. El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, dijo en su homilía de este domingo que el poder no da felicidad al cuestionar las ansias de poder, durante la misa en que conmemoraron los dos años del atentado contra la venerada imagen de la sangre de Cristo, que calcinó a una imagen con más de 300 años de historia, y que en su momento la Iglesia católica calificó como un atentado terrorista. Brenes ofició la ceremonia en catedral, en la que los feligreses escucharon lecturas en las cuales los exhortaron a fijarse en la riqueza espiritual y no en la material. El poder no da la felicidad y muchas veces lleva a la tristeza, lleva a la frustración, expresó el prelado, un mensaje en que coincidió con otros obispos este fin de semana. En nuestro canal de YouTube y en Nicas Migrantes de Confidencial.digital te presentamos una serie especial de reportajes para compartir y aprender sobre cómo hablan los nicaragüenses y costarricenses y comprender por qué, siendo países vecinos tan estrechamente relacionados, tenemos palabras tan distintas para referirnos a lo mismo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.